Ha concluido todo lo que son las vendimias en los distritos. Vamos a realizar este día jueves 8 de diciembre a las 21 horas en el Teatro Roma nuestra vendimia, la vendimia de acá de ciudad, la vendimia del centro podríamos decir. Y bueno, también va a estar la elección de la reina de distintas instituciones, o sea, la elección que se va a realizar a través de reinas que van a estar representando distintas instituciones. Así que bueno, están todos invitados. La serenata va a estar a cargo de los tobares, va a ser un evento muy lindo, armado por la gente, por el equipo de la dirección de cultura, y la gente que trabaja en las academias municipales, los profesores y alumnos de las academias municipales que se han unido todos para hacer esta gran fiesta de la vendimia de ciudad. Así que los esperamos a todos este día jueves 8 de diciembre a las 21 horas en el Teatro Roma.